Gracias Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Desde tu amor Alquí intentes Olvidarme Siempre volverás De otra vez De otra vez Siempre volverás Aunque ya Sientas Amor por mí Solo reencar Yo tampoco Tengo que sentir Y eso es feo Que te extraño Como te extraño Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Gracias a todas No te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!